México ha sido testigo de una serie de desvíos financieros ocasionados por mandatarios corruptos, como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se llevó el título de los funcionarios más malvados del país por los miles de millones que sustrajo del erario público. Sin embargo, este estado no fue el único que fue víctima de los gobernadores, ya que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, ASF, durante 2018 se presentaron 53 denuncias penales por supuestos desfalcos millonarios en diversos estados de la República. Por lo anterior, la ASF indicó que algunos gobernadores estatales no presentaron el papeleo para comprobar los gastos realizados durante todos los años de su administración, siendo Michoacán uno de los más golpeados, con un probable desvío de 2.139 millones de pesos a cuentas privadas, casi alcanzando lo realizado en Veracruz. Sonora también forma parte de la lista de los estados que más recursos públicos sustrajeron, ya que su gobernador Guillermo Padrés, quien se encuentra preso, desvió recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, reportando incluso en 2014 más de 200 millones de pesos faltantes. Para 2016, la arroba ASF-Bajo México detectó malos manejos de los recursos federales asignados al Seguro Popular en 28 entidades, por casi 6 mil millones de pesos. En los reportes, se observan estados donde los posibles desfalcos van de 24 a 55% de los fondos transferidos a almohadillas. Salud Deteriorada, Mauricio Hernández, arroba Mernan-bajo, Octobo Ver 23, 2018. Asimismo, la ASF reportó que Colima tuvo dos denuncias penales por malos manejos de los recursos, principalmente en la Secretaría de Educación, donde los responsables otorgaron bonos a personas que no formaban parte del sector educativo. Baja California Sur y San Luis Potosí no se quedan atrás, ya que ambos estados tuvieron denuncias durante el mes de octubre por reclamos por hasta 1.900 millones de pesos. Finalmente, habrá que esperar para conocer cómo pagarán la deuda a las administraciones siguientes, ya que la ASF reconoció que al principio solo auditó a 16 estados, por lo que decidió hacerlo con las entidades restantes encontrando todas las irregularidades anteriormente mencionadas, y que no son solamente de este año. Michoacán, entre los estados con más observaciones de la ASF por desfalcos durante 2015, almohadilla michoacampic.twitter.com barra fsu5s6qzpn, René Karim Ruiz, arroba Ren Karim Ruiz, februario 16, 2017 con información del Heraldo de México y el Universal. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de anterior. Bancsico.com y amazanaos.com anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.